Las subidas de las últimas sesiones en la serie de precios de Inditex le han permitido no solo volver a subirse por encima de la media de 200 sesiones, sino perforar también la resistencia de los 113 euros. Aunque de momento no ha confirmado la superación de este nivel de precios, todo parece indicar que veremos la continuación de las subidas hasta los máximos históricos de comienzos de año, en los 119,65 euros. La superación de estos niveles no haría más que confirmar la continuación de su tendencia alcista del medio y largo plazo. A corto situaremos un stop loss en los 109,40 euros, mínimos de la semana pasada. Los buenos niveles de acumulación aumentan las posibilidades de que veamos una definición alcista de su serie de precios. Gracias por ver el video.